Juntaste coraje cuando fuiste a comprar tu Ebatés. Estuviste días haciendo cálculos imposibles. Pensás que es el momento indicado, o que el momento no podría ser peor. Sí, lo estás buscando. O todavía te estás buscando a vos. No se lo dijiste a nadie, ni a él. Y estás ahí, donde el mundo parece detenerse. Y en ese instante en el que dudas de todo, necesitas saber la verdad. Ebatés simple, el test de embarazo más cómodo, higiénico y sin recipientes. Simple de leer y con una efectividad superior al 99%. Más de 30 millones de pruebas realizadas avalan su eficacia.